muy buenas que tal bienvenidos al canal mirar que tenemos hoy aquí nada más y nada menos que los nuevos auriculares de Xunto los Xunto Win como sabéis Xunto antes pertenecía al conglomerado de empresas de Amer Sports y después de diferentes cambios ahora forma parte de otro conglomerado de empresas en las que una de las que forma parte es uno de los líderes mundiales en auriculares deportivo fruto ahora de esta nueva alianza Xunto lanza estos nuevos auriculares los Xunto o Win unos auriculares tope de gama para todos los que nos gusta correr escuchando música pues voy a enseñar rápidamente el packaging y cómo funcionan estos auriculares como veis aquí los tenemos una caja con un diseño bastante elegante por un lado tenemos los auriculares que ahora los veremos y por otro tenemos el libro con las instrucciones y la garantía típico de cada producto tecnológico y vemos también que trae dos pequeños compartimentos en este primero vemos que trae el cargador con el que podremos cargar directamente los auriculares son los auriculares que son de titanio también trae unos tapones en este primer compartimento y luego también en este segundo vemos una funda para guardar los auriculares cuando no los utilicemos pero vamos directamente al producto realmente importante como son los auriculares que como veis también están con una base en la que podremos enchufar un cable usb también para cargar rápidamente tienen una autonomía de 10 horas una carga rápida pesan escasamente 33 gramos y son de titanio los vamos a ver sacamos aquí el clip que tiene de protección lo dejamos por aquí veis aquí la base aquí vemos el nivel de carga luces led para darnos más seguridad a la hora de correr por montaña o por ciudad en horas de noche para tener más visibilidad ahora las funciones que os vamos a explicar se pueden customizar directamente desde la aplicación de asunto y vamos directamente como os decía a ver estos auriculares apartamos la caja y como veis son los auriculares que como digo son de titanio 33 gramos única y exclusivamente muy ligeros con los mandos que no sé si se verán están aquí en la parte posterior que podemos para encenderlos y una de las grandes novedades de estos auriculares es que incorporan la tecnología open air que significa esto que son auriculares que no hará falta que los pongamos directamente en el oído sino justo al lado y escucharemos igual de bien y también escuchando el sonido ambiente por si para por los ruidos de la naturaleza o si corremos por la ciudad pues para tener más precaución tienen la tecnología ip67 con lo que son resistentes al agua y al polvo no los podemos utilizar para nadar más que nada porque utilizan la tecnología bluetooth para la música del reloj y evidentemente debajo del agua la tecnología bluetooth no no funciona como decimos todo se podrá gestionar desde la aplicación de asunto tanto el tema de las luces que hemos visto si las queremos que sean intermitentes que sean constantes la configuración con los diferentes dispositivos ya sea el móvil o por ejemplo con el portátil si los utilizamos para el nuestro día a día vale contar lo de las luces led que es importante y luego otras las grandes novedades que incorporan estos auriculares es que tienen control de movimiento con la cabeza desde la aplicación podremos determinar que con qué movimientos de cabeza podemos coger el teléfono o colgar las llamadas directamente es una manera muy fácil de poner en la oreja como hicimos con la tecnología open air también vemos aquí el botón para poder pausar las canciones poder colgar las llamadas en el caso de que no utilicemos la función por control de movimiento son unos auriculares muy ligeros con tecnología y material de titanio 33 gramos y como decimos unos auriculares que están pensados para los corredores no solamente de montañas sino también evidentemente de ciudad con una tecnología puntera la tecnología open air y un precio de 199 euros como decimos un nuevo dispositivo de es un tono que va más allá de los relojes ya sean para correr ya sean para ciclismo sino ahora con estos nuevos auriculares que seguro que hará las delicias de los que nos gusta correr ya sea por la montaña o por asfalto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el canal hasta la próxima